Gracias por tu preocupación. Empecemos la ronda. Todavía no. Primero métete en el campo de tiro. Venga, que es para hoy. La policía de hoy. ¿Cuánta peña tenemos? ¿Solo seis? Puta mierda. Pues nada, tampoco hagamos un mundo. Esto no tiene más historia. El objetivo está ahí, disparadle. Da igual a cuál, como si disparáis al de al lado. El que más acierte gana. Pero cuando digo al de al lado, digo al objetivo, ¿eh? Ah, coño. Solo se permiten armas pequeñas, nada de fusiles de asalto o lanzagranadas para enseñar lo grande que la tenéis. ¿Entendido? Bueno, el primer premio es una pistola, pero de las buenas. Es la hostia, en serio. En fin, no me enrollo más. Eh, id calentando. ¡Listo! Tres, dos... ¡Eh, eh! ¿Qué mierdas es eso? ¿Qué coño haces con ese escopetón? Solo armas pequeñas. Ah, es que me olvidé la pipa. La tendré en mi otra chaqueta. ¿Y no sabes que hay una cosa llamada pistolera? ¡Pistolera! ¡Venga a tomar por culo! ¡Ya! Joder, tranqui, chum. Voy a... Voy a... Madre mía, lo que tiene que aguantar uno. Muy bien. Tres, dos, uno... Dale al ranco, V. La pared no da punto. ¡No está mal, Rudy! ¡Va, va, va! ¡Ven a la mitad, V! ¡Pero dale a algo, coño! ¿Qué coño te pasa, Isaac? ¿Te has olvidado las zapas? ¡Quince segundos! ¡Última oportunidad, V! ¡Ah, nada con el olor a pólvora y una boca quieta! ¡Parad! ¡Quietos todos! ¡Se acabó! ¡Ganadora, V! ¡Segundo, Rudy! ¡El resto sois unos paquetes! ¡Aprended a disparar! ¡Largo de aquí! ¡Ya! Gracias, Wilson. Es una preciosidad. Ajá. Sí. Oye, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Joder, si solo fuese algo... Esto no ha servido para nada. No he vendido una puta mierda. ¡Nada! Tal vez si no llamaras paquetes a tus posibles clientes... Tal vez, pero... ¡Joder! ¡Las armas hay que respetarlas! Si no sabes disparar, no te apuntes. En fin, cuídate, V. Nos vemos. Te presento a Alois Takam, un inútil de nombre pretencioso. El capullo ha traicionado mi confianza y se ha pirado de la ciudad. Bueno, qué le jodan. Lo único que me interesa son los datos que se ha dejado en Night City. Sobre todo los de su ordenador. Mira el adjunto y verás lo que tienes que hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 V, eres V, ¿no? Encontraste al banco de datos Directa al grano, ¿eh? Pues no te imagines dónde lo encontré En una guarida de chatarreros Sandra, ¿estás ahí? Sí, es que... Bueno, desde que me dijeron lo que pasó No dejo de verlos Supuse que lo tendrían ellos Pero, ya sabes No iba a buscarlo yo después de... Me digo una y otra vez que se acabó Que los que me cogieron ya no están Mira, tienes trauma team platino No podrías estar en mejores manos Seguro que ya han arreglado el problema del inhibidor Es verdad Pero quién sabe qué harán los buitres la próxima vez Bueno, eso es agua pasada Tengo cosas más importantes que hacer ¿Quieres hablar del tema? No es nada Trae el banco de datos a mi apartamento Te mando la dirección Gracias Sandra, soy yo, V Tengo tu banco de datos Sandra, ¿estás ahí? ¿Estás sola? ¿Te ha seguido alguien? ¿Tú qué crees? Pasa No me gusta dejar la puerta abierta ¿Todavía te preocupan los chatarreros? Mi amiga me dijo que te había vaciado la memoria ¿Los chatarreros? No, lo que me preocupa... Bah, da igual ¿Traes el banco de datos? Toma, no te preocupes, está intacto Cuando alguien me dice que no me preocupe Normalmente es porque oculta algo Por casualidad no habrás visto lo que hay dentro, ¿verdad? Soy una profesional Tengo una reputación que mantener Vale, pues aquí tienes Por tu profesionalidad He añadido una propina por ocuparte de tus propios datos Gracias Hasta otra Mierda Venga, cariño ¿Claire? Aquí debajo Hey, Claire Menuda máquina Sabes de lo que hablas Y tienes buen gusto Este es bestia Mi ojito derecho Hay cerveza en la nevera Gracias Bueno, ¿de qué se trata? Necesito un piloto Creo que puedes valer ¿Así que un piloto? ¿Contigo de copiloto? No exactamente En estas carreras hay pilotos y artilleros ¿Y tú vas en la torreta o eres el peligro al volante? Lo mío es afinar los motores Se me da bien Y disparo Pero no soy piloto Supongo que tú te manejas bien al volante Claro, Claire Seré tu piloto Vale, son cuatro carreras La primera en el Distrito Zero Luego las Badlands y Santo Y a Watson para terminar Menuda, ¿seguimos alguna zanahoria? Hay premio para los primeros Si ganamos, vamos a medias Ya tengo la piel de gallina ¿Cuándo empezamos? Hay una clasificación Hay que estar arriba para llegar a la final ¿Cómo de arriba? Si hacemos podio en dos reales mínimo Nos clasificamos Nos vemos en el Distrito Zero Te mandaré los detalles Donde oiga rugir a los monstruos hipertuneados Ahí será Nos vemos allí ¡Como en los viejos viejos! ¡Como en los viejos viejos! ¡Como en los viejos viejos! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Como en los viejos viejos viejos! ¡Aaah! 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 Pues hasta la próxima, Uwe Dios escorpo mediante ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vayas tan rápido! ¡Vamos! Claire, ¿vienes? Yo ya estoy aquí. Genial. Llego en un momentín. Tranqui. Cojonudo. Nos vemos. Espera. Oye, ¿qué buga vamos a usar? El tuyo. Vale. Bestia está deseando rugir. Llego en nada. Chao. Ah, sí. No sé. ¿Hola? Oye, he apostado una pasta que ganamos. No podemos perder. ¡No! Anda, mira, Samson. Carne fresca. Se dio una vergüenza perder contra una novata. ¡Vamos en casa! ¿Me oís? ¡Ey, V! Me alegro de verte. ¿Y qué te parece? La pasma no pone pegas. La pasma no ve ningún problema si se lo tapas con una montaña de edis. Donde hay edis no hay problema, ¿eh? Sí. ¿Algún consejo antes de salir? El pedal a fondo. Yo me encargo de ralentizar a todos los demás. Al final, ganaremos la carrera a base de velocidad, no de disparos. A toda mecha. Vale. Ah, toma este pincho. Hay que pasar por los puntos de control o nos descalificarán. ¿Puedes dar una vuelta? Estar en el coche. ¿Cuándo empezamos? El pincho. Ahí está todo. Más te vale volver de una plenarcaria. Que no te falte nada, ¿eh? Te quiero. Te quiero. No te vale. No te vale. ¡Últimas apuestas! No dejéis pasar la oportunidad de ganar. Empieza el primer Rally Eliminatorio. ¿Listos? Aunque no importa, ya es tarde para echarse atrás. Pónganse el cinturón, rétenle lo que sepan y prepárense para la carrera. Tres, dos, uno. ¡Atenta! ¡Hay uno detrás que nos quieren vestir! ¡Pues le deseo suerte! 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 ¡Joder! ¡El primer puesto! No es que me sorprenda, pero... ¡guau! Ya, el primer puesto. Lo he pillado. Esperaremos un minuto en la meta por si acaso. Vamos allá. Lo haces por la pasta, por ganar, por la gloria... ¿Por qué compites? Parece que estás... súper concentrada. ¿A ti no te gusta ganar? Depende de lo que pueda ganar y de lo que tenga que invertir. Ya, el precio puede ser bastante alto. ¿Dijiste que perdiste a tu anterior piloto? ¿Dejamos el tema? Sí, claro. ¿Te llevo al taller? Sí, claro. Muy bien, vamos. ¡Tú, no! ¿Es que vamos al taller? ¿Quién lo haces? ¡He ya! ¡Tú, no! Gracias por ver el video.